Una versión de Manal, se me olvidó otra vez. Probablemente ya de mí me has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras orar, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca a mí me hiciste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y sea como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidó otra vez, 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 que solo yo te quise, se me olvidó otra vez, se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise